y Buenos días a todos voy a preparar desayunos con la causa y tal porque estas dos años tampoco vamos a desayunar mucho para guardar tu dinero y quiero ponerme así, así, así a recoger la monedera, di buenos días es mío a recoger la casa en el cosito yo me encuentro mucho mejor como podéis notar así que aprovecho, aprovecho y tú querías en la boca señorita mirar que manicura enseña tus uñitas de rojo, que te quiero rojo preparando el fin de año aquí, ¿a que sí? mi niña guapa y aquí estoy con mi niño chico que nos vamos a comprar yo no sé si os pasa pero después yo de tantos días estando mala en casa sin salir para nada pero absolutamente para nada me va bien adaptarme poquito a poco o sea, la que me encuentro mejor ahora vamos a comprar al consón que lo tengo bajando a la calle aún no a dos minutos entonces voy saliendo así poquito a poco para irme adaptando y me va bien a ver si tuviera que salir por narices saldría, ¿no? como por ejemplo para dejar a los críos al cole pero me va bien la verdad ir poquito a poco ayer como os conté fui a bajar la basura y era una presión enorme la que sentí en la cabeza y veía que no estaba preparada todavía para salir a la calle en cambio hoy me he levantado como que ya me encuentro mucho mejor sigo mala pero ya estoy mucho mejor y nada he hecho una mini lista y vamos a comprar que necesitamos cosas mañana me llega la compra mañana domingo me llega la compra de Mercadona y nada así que por decirlo esperando a que me ponga buena como no me ponía el hombre decidió hacer la lista bueno, hacer la lista hacer la compra por internet y nada chicos y esta niña que es una sinvergüenza que no sé qué le pasa no para de llorar en todo momento sí sí tú eh tienes pañal limpio te he dado teta te he dado de todo mimitos besitos de todo de todo le doy y sigue llorando eso sí mami enciende la cámara y mirarla pero es que no puedes a las 24 horas del día alabándote sinvergüenza que es una sinvergüenza cara redondita cara redonda pepona yo para mí que saco la boquita porque no para de meterse todos los dedos aquí tengo las manos limpias eh pero no para de meterse todos los dedos en la boca será que tiene hambre todavía pero la pongo en la teta y no quiere pero tampoco quiere chupe qué hago yo con ella qué hago la regalo regalo a mi hija sí te regalo mi mami cómo me vas a regalar sí sí soy la niña más buena del mundo entero 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 soy la bebé más buena y te despierto con sonrisa eso sí esta noche me ha dado una noche que vaya telita a las 4 y cuarto se despertó esta gordita y toma un pecho se hizo caca a cambio se pone toda neguitosa 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 se tira otro pedo ahora vuelve a cambiar de pañal y luego vomitera como coge tanta teta pues toda mi parte de vomitera a la despiértate cambianla todo el pelo lleno mi pijama toda, 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 toda así que hemos estado desde las 4 y cuarto 4 y media hasta las 6 6 larguitas es la última vez que mire el móvil de juerga ¿eh? que haces estatus de juerga sí, sí, sí peponceta peponceta uy uy bueno y aquí estarían recogiendo las piezas del lego aquí Almita que se ha despertado de una super mega así está de 4 horas ni más ni menos ¿a que sí? ¿a que sí cariño? sí y te ha ido muy bien ¿verdad? ¿verdad? y aquí Lucía la amiga ¿dónde nos vamos ahora? ¿a la? nos vamos a la ducha sí pues nos vamos a la ducha bueno voy a duchar y se hizo la voz pues voy a duchar ahí a Ana Lucía y ya voy a cerrar el vlog de hoy hemos salido a la calle y me ha sentado súper bien nos estamos recuperando aunque aquí el míster se está poniendo malo nos hemos contagiado vaya vlogs más más churros yo que quería enseñaros parques enseñaros mil cosas y hemos estado todos los días malos o sea todos cuando no ha sido uno ha sido el otro cuando no madre mía vaya viria espero que el año que viene nos hagan mejor los vlogs más pero a ver si si ya nos recuperamos y aunque sean los últimos días vamos a a los parques y todo así que un besito muy grande y nos vemos mañana y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.